Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos con nosotros a los invitados de hoy. Ellos son un matrimonio joven de Santander. Ella es Almudena Cardona. Ella es fisioterapeuta. Y él es Alejandro Setién, un apellido toponímico de aquí de Cantabria. Y él es cámara, aparte de profesión técnico. Y bueno, ha habido en la materia muy experto en todo lo que son eso, pues lo que es la cámara, ¿no? Por si alguien quiere avisarle para algún acontecimiento. Bueno, el caso que hoy los tenemos aquí por algo muy importante. Es un testimonio de vida que nos van a dar porque han bebido una experiencia y la quieren poner públicamente exponerla para que veamos lo que pasa hoy en día muchísimas veces y lo que ellos han vivido y cómo lo han vivido y cómo han tenido que pasar por ello. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Qué tal, Alejandro? Bien. Bueno, vamos a ver. Empieza Almudena, si te parece, de lo que vamos a hablar, porque es el tema de la vida. Cuenta un poco cómo empieza tu historia, vuestra historia. Bueno, pues nosotros estábamos embarazados, nuestro primer hijo, y todo iba bien hasta que la semana 17 de gestación, un 14 de julio, nos dicen que nuestro bebé, el mismo día que nos decían que era una niña, venía mal. Tenía los riñones no funcionaban y no tenía líquido amniótico. Entonces, eso lo que le iba a provocar es una hipoplasia pulmonar que no se le iban a desarrollar los pulmones. Entonces, en el momento que naciera, pues iba a fallecer por un mal funcionamiento de los pulmones. Imagino que eso sería para los dos algo fuerte de oír, ¿no? ¿Cómo lo asimiláis? ¿Qué hacéis? Pues de primeras, en el momento que nos lo dijeron, pues como se suele decir, te quedas en estado de shock, no reaccionas mucho y buscas una segunda opinión, algo que te dé un poco de esperanza. Y a través de un contacto, pues nos recibieron varios ecógrafos que finalmente nos dijeron lo mismo, nos confirmaron lo mismo. Que era una niña, pero que tenía un problema en los riñones y que tendría muy poquita probabilidad de vida. No nos decían probabilidad cero, nos decían que tenía poquita probabilidad, pero que, vamos, que era casi imposible que fuera capaz de salir adelante. Entonces, hoy día, claro, ¿qué os proponen ellos? Pues el mismo momento que nos dijeron que la niña venía mal, la verdad es que nos lo dijeron de una forma un poco agresiva, ¿no? El mismo médico, pues, se pasó toda la ecografía enseñándonos los riñones de nuestra hija, los quistes que tenía, hablábamos, pues eso, si tenía alguna posibilidad de sobrevivir y tal. Entonces, claro, lo quitaba importancia y él decía que no, que nos hacía un informe para ir a abortar directamente y que nos olvidáramos que nuestra hija no iba a vivir, que iba a ser, que como estaba diagnosticado tan pronto y iba a tener un peso psicológico sobre todo en mí, que me quedaba todo el embarazo por vivir y que, vamos, y que si había posibilidades de vivir, que iba a salir con las piernas torcidas, con los brazos torcidos para ser incapaz, incapaz de moverse sin el líquido amniótico. Entonces, claro, nosotros, pues, llorando, recibimos una noticia llorando, estuvimos muy mal y ya en un último momento fue cuando dijimos, oye, bueno, él fue el que dijo, nos puedes decir lo que es, porque no nos decía lo que era, ni nos lo enseñó ni nadie, nos dijo que le parecía que era una niña. Cuando terminó la ecografía, le habíamos llevado el pen para que nos pasara el vídeo y las fotos de la niña. Él dijo que no, que lo había borrado todo, que no había grabado nada y que no teníamos nada. Entonces, nos quedamos un poco... Porque normalmente le dan a los padres hoy día la ecografía, porque si entonces él ya toma esa decisión sin contar con vosotros, los padres. Fue así. De hecho, en el informe que nos dio, las seis fotos que hay son las seis fotos de los riñones. Tenemos fotos de nuestra hija. Fíjate. Y bueno, lo que me quedo perpleja es con ese buenismo de un salto de repente da cualitativo y dice, es mucho mejor, como esta no va a vivir, vais a abortar. O sea, lo que os propone es ir a abortar. O sea, matar a vuestra hija es mucho mejor porque no vais a subir vosotros, ellas tampoco. Entonces, esto pues, os lo evito yo. Vamos, os doy este consejo para evitaroslo. Claro, tú estás con esa niña dentro, que tú la notas que es tu hija, estáis con eso. Decir, bueno, lo que sea será, ¿no? Entonces, ¿qué hacéis? ¿A dónde vais? ¿Dónde recurrir? Porque tú dices, bueno, pero qué barbaridad, ¿ahora qué? Pues la primera persona que vimos, bueno, llamamos nada más salir a un sacerdote. Le llamamos y estuvimos hablando con él. Ya estuvimos con nuestros padres y demás. Y a él nos recomiendo pues hacer una segunda opinión. Ya fuimos dando otro médico que finalmente nos confirmó lo mismo, pero más suave. Ya nos enseñó a nuestra hija, nos enseñó cómo estaba colocada, nos dio las fotos, el vídeo, el latido de su corazón, todo. Nos enseñó algo más normal. Claro, pero bueno, oye, el latido de su corazón, es tu hija que está ahí. Claro. Y además, en los embarazos, eso, el niño que llevas dentro, vas creando ya una relación, padres y el hijo, ¿no? Tiene el sitio en casa, porque viene a su casa. Y entonces, qué difícil de decir, bueno, el embarazo, ¿hacemos caso a este médico o qué? No, nosotros, desde el primer momento que subimos que venía mal, vamos, ni lo dudamos. Incluso la queríamos mucho más, ¿no? Porque era especial y era la primera hija y vamos, o sea, ni nos lo planteamos. Claro. Sí que tuvimos nuestro momento, también hay que decirlo, de pedir por qué. O sea, no me había cuidado yo bien, había tomado algo que, no, te sentías un poco yo, sobre todo, culpable. A ver si he hecho algo mal, alguna postura, algún esfuerzo o algo, comes algo, como hoy en día tienes que comer solo lo que te dicen y estar un poco así, ¿no? Pero no. Pero no, o sea, no, no. Dijeron que era, que era, que era meramente casual. Casual, sí. Que había un porcentaje que podía pasar eso y que no se habían tocado. Sí, nos tocan a nosotros. Y entonces, desde luego, seguí, pensáis seguir adelante con el embarazo, naturalmente. Sí, 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 lo tuvimos claro eso desde el primer momento. Sí. Y luego las siguientes citas médicas que íbamos teniendo, siempre salía la opción de aborto para los médicos y nosotros les decíamos que no, que no queríamos abortar, que teníamos claro que queríamos seguir adelante. Ellos siempre achacaban a nuestra edad, sobre todo a la edad de Almudena, lo joven que era para, pues para más adelante poderse volver a quedar embarazada y no poner en riesgo ahora su estado físico o su estado psicológico por algo que no, según ellos, no iba a salir adelante. Fíjate. O sea, que no merecía la pena ningún esfuerzo de la madre, pues como venía mal, pues claro, era algo fuerte para ti para sufrir. ¿Y cómo nos dejaste llevar de esto? Porque se supone que el médico es la persona que más sabe al respecto y que te va a asesorar bien. ¿Cómo tenéis esa fuerza? ¿A qué os agarráis para decir, no, no, vamos a contradecir al experto en la materia? Pues yo creo que principalmente nuestra familia nos ha apoyado desde el primer momento. Luego los amigos también rezaron un montón por nosotros y eso, vamos, yo creo que es lo que más nos ayudó a seguir adelante. Porque ya te digo que es que incluso yo personalmente me voy a enfadar diciéndose, ¿por qué? ¿Por qué nos mandas esto a nosotros, no, con Dios, no, te enfadas porque no entendía nada, habíamos hecho pues lo correcto todo, no, bien, no sé, y te viene esto. Y es como que no entiendes nada, ya lo aceptamos, ya desde el primer momento se aceptó y más que nada eso, ¿no? Y también el hecho de los dos pensar lo mismo y estar unidos ante algo que venía mal, pues lo ha hecho que lo llevásemos mucho más fácil. Yo desde, de hecho desde ese momento yo no sé si, por qué, yo notaba mucho más a la niña, la notaba ya más como la quería mucho más y era pues especial, ¿no? Y pues eso. Sí, a lo mejor hasta se puede decir que a lo mejor un embarazo normal, porque la vas a tener después y va a crecer, no piensas, no eres tan consciente de decir, ay, tengo que aprovechar cada minuto, ¿no? Que la tengo dentro. Claro. Tengo que, uy, que no se me escape el tiempo, porque mi niña la tengo que disfrutar y tenemos que, sí. Cada movimiento, cada patada que notábamos, la tenemos grabada en vídeo, grabamos todo. Luego una prima mía nos regaló un aparato para escuchar los latidos, estuvimos, vamos, que por las noches escuchábamos los latidos y... Que también por otra parte tú dices, ay, Dios mío, demasiado, a veces se meten demasiado con esto y después va a ser más duro, ¿no? Bueno, y una curiosidad, los compañeros de trabajo, por ejemplo, que no son vuestros amigos que piensan como vosotros o tienen esta fe, ¿qué reacciones tenían? A ver, Alejandro. De todo tipo, por lo general, la mayor parte de la gente te decía que abortáramos, que estábamos locos por seguir adelante, que es una opinión personal y que cada uno se tiene que poner en esa situación, pero que ellos en su caso hubieran abortado, que cómo se nos ocurre seguir adelante. Eso, ¿cómo se os ocurre? O sea, encima como si estuvierais locos vosotros, ¿no? Lo raro era seguir adelante. Lo raro era seguir adelante. Sobre todo lo mismo también que los médicos, que somos muy jóvenes, que teníamos un futuro por delante, que ya nos quedaríamos embarazados más adelante, que... Claro, y vosotros pensaríais, bueno, precisamente somos jóvenes y podemos afrontar esto con más fuerza, ¿no? Y la fuerza que tenemos de Dios, vosotros, eso, manifestabais vuestra fe con los médicos y decíais, no, mire, es que nosotros por convicción la vida la respetamos desde el primer momento, con toda tranquilidad. Sí, porque además... Sí, sí, sí. Sí, además les dijimos también desde el primer momento, eso que cuando naciera, preparando un poquito ya, cuando ya por fin asumieron que queríamos seguir adelante y el tipo de parto que queríamos, decíamos, dijimos en todo momento que queríamos que estuviera el cerrote presente para que según nacieras, iba a ser cuestión de poco tiempo, que se la pudiera bautizar, entonces nosotros lo dejamos claro que nosotros, nuestra fe, queríamos seguir adelante, fuera lo que fuera. Y pienso yo, al decir esto, que era contrario a ellos, nos van creando como una conciencia, ¿qué cosa os decían? Porque sus argumentos, ¿cómo se sostenían? O sea, al matar a una persona, ¿qué argumentos os daban? Para cargarse de razones. El primer argumento era pues la edad, o sea, yo tenía 24 años y que era muy joven y que esto me iba a condicionar el número de futuros hijos y nosotros lo decíamos, pero vamos a ver, yo el futuro no lo sé, entonces yo sé la niña que tengo aquí dentro y tal, ¿no? Entonces eso era principalmente uno. Bueno, de hecho, bueno, ellos, también hay que decir que ellos nos hablaron, nos se sinceraron y nos dijeron, mira, no tenemos experiencia en estos casos, o sea, lo que hace normalmente la gente es abortar. Entonces, claro, entonces, claro, y ahí era un poco como Jolín, dices, Jolín, si todo el mundo aborta cuando viene una enfermedad, no va a avanzar la medicina. Entonces era como, no sé, como muy rara. Entonces ellos, por libro, la teoría decía que iba a ser eso, que iba a nacer y iba a ser minutos y que es que nos olvidáramos de ella que iba a morirse. Entonces, a ellos no nos cabía, vamos, ni la remota posibilidad de que pudiera vivir por equivocación de ellos, ¿no? No, ellos tenían claro que el diagnóstico era que venía mal, o sea, el diagnóstico era la enfermedad que tenía la niña y que se iba a morir. O sea, que de hecho nos dijeron, dice, olvidaros de vuestra hija, que es que no vais a contar con ella porque van a hacer, se va a cortar el cordón umbilical y va a fallecer. Así fue. Entonces, ya una vez que nosotros, ellos, ya asumieron que queríamos tener a nuestra hija, el siguiente paso era... ¿Eso en qué mes estamos ya? Porque ¿hasta cuándo os dicen que podéis abortar? Vamos, no, ¿hasta cuándo os lo están diciendo continuamente? Porque eso también, eso sí que psicológicamente es como una agresión, como tú decías antes, eso es fuerte, ¿eh? Nosotros, a cada consulta que íbamos, al ser un embarazo ya de riesgo, pues ya te hacen unas revisiones más periódicas. Entonces, en cada consulta que íbamos, la primera propuesta era abortar. Entonces, claro, nos tocaba médicos diferentes porque era verano, porque estaban de vacaciones, entonces cada vez que íbamos era un médico distinto y te salía con la misma historia. Entonces, claro, decíamos, mira, no queremos... Ya entrábamos y decíamos, mira, no queremos abortar, la niña viene mal, y tal. Y claro, ya estábamos una semana 26 o así y vimos con una chica que nos dijo, dice, estoy seguros y tal, que si queréis, dice, nos lo tenéis que pensar ya muy bien, porque es que, claro, si queréis abortar ya ha pasado unas semanas, ya no es legal, pero bueno, podemos falsear el informe y poner unas semanas menos para que sea legal. O sea, eso nos marcó ahí y dije, bueno, ¿hasta qué punto se puede...? O sea, una presión con lo del aborto, que es que es normal que la gente no aborte, ¿no? Porque es que, o sea... No aborte, claro. Porque es que nosotros teníamos las ideas claras, fue un machaque constante. Eso, es que eso yo lo quiero destacar, porque ellos os dicen que psicológicamente va a la madre, que, claro, que le da mucha pena de ti, pero que mates. Entonces, te están repitiendo que mates, que mates, vamos, que abortes, que abortes, todo el tiempo. Es que hoy están machacando, porque me imagino que cada cita diríais otra vez, tenemos que decirle... Nos daba pereza ya ir a estar al médico, porque es que era... Que aquí íbamos a no discutir, pero sí decirles lo que queríamos, era una lucha constante. Por otra parte, era también un testimonio que dabais ahí, ¿no? Que también pienso yo, que es la contrapartida, decir, oí, este matrimonio tan joven que quiera. Y qué curioso, porque, bueno, se supone, lo lógico, es decir, no... O sea, son antiabortos, quieren la vida, ya, un respeto a lo que opináis, y no debían de machacaros en continua, ¿no? No lo entiendo. Eso es lo que no entendíamos nosotros. A ver, tú lo puedes ofrecer, porque lo tienes que ofrecer por lo que sea, ¿no? Pero ya cuando te dicen que no queremos abortar, que queremos seguir adelante, ya bastante tenemos, aunque viene de esta manera, pues, facilitarnos un poco, ¿no?, el camino. Claro, porque si respires, si dices, bueno, vosotros como sois, porque es verdad que si no, se les puede denunciar, eso es un peligro que tienen los ginecológicos, sobre todo, y que tienen que decirlo por obligación. Pero bueno, lo que tú dices, se ha informado debidamente, estas personas no quieren, les respetamos, es que es tremendo, ¿eh? Hay que ser fuerte, ¿no?, que una persona que dude, si vosotros hubierais dudado algo... Eso es lo que decíamos, que es normal que la gente, pues eso, decida abortar, porque... No te ofrecían otra alternativa. No hay alternativas para ellos. No hay otra alternativa. Para ellos solo era abortar, y de hecho, cuando ya más o menos iban asumiendo que íbamos a seguir adelante, hubo un momento que lo hablábamos, que nos sentíamos como un poquito abandonados, en plan, ah, ¿queréis seguir? Pues bueno, vosotros mismos. Y como que nos sentimos así, como que decían, bueno, pues, que nos sentíamos desprotegidos. Además, no aparecía la ginecóloga, o sea, cosas así, o sea, íbamos, no estabas, 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 habías ido de vacaciones, no os podéis llamar, ¿no? O sea, era un poco cachondeo, ¿no?, por así decirlo, porque es que estábamos ahí como perdidos ahí y íbamos. Bueno, bueno, tremendo, ¿eh? Fue de tal manera que, de hecho, decidimos buscar otra alternativa, y a raíz de buscar por internet, nos dimos cuenta que en Madrid, en el Hospital de la Paz, había una unidad especial de nefrología y de cuidados para bebés. Claro, porque suelo pensar, y bueno, no parece riñones, pues vamos a buscar en nefrología a alguien que nos dé, claro. Y contactamos con ellos por correo electrónico, y ellos, sí que es cierto que no nos daban probabilidad cero de que sobreviviera, o sea, nos daban alguna probabilidad de que, oye, había que esperar a que naciera, y una vez que naciera... Que no se podía hablar de ni una probabilidad, que iba a depender si una niña cuando naciera era capaz de usar sus pulmones. Pero es que aquí era, no, o sea, olvídate que es que no va a sobrevivir tu hija, no hay ninguna posibilidad, lo tenían clarísimo aquí. Pero bueno, lo pueden tener, pero qué bien que os dieron una esperanza, parece que no, pero veréis como una luz, ¿no? Decía, ay, que nos han dicho, y entonces, ¿qué hacéis con La Paz? ¿Tenéis algún contacto más o no? Con el Hospital de La Paz, ¿seguisteis con ella o qué pasó? Estuvimos hablando con ellos hasta que solicitamos una revisión por parte de ellos, pero claro, eso tenía que hacer a través del hospital de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el hospital de aquí, para hacerte un traslado, para una revisión o lo que sea médica, pues necesitas el informe de la ginecóloga y el informe del ecógrafa. Y eso pasa a un supervisor y lo acepta o lo rechaza, además. En nuestro caso, la ginecóloga no tuvo ningún problema, nos dio el informe firmado y en el caso de la ecógrafa nos le dio sin firmar. De hecho, nos dijo que no quería hacer, ella no necesitaba ninguna segunda opinión. Yo digo, pero vale, no necesitas más una opinión, pero nosotros sí. Nosotros queremos hacer todo lo posible. Ya, pero si yo tengo claro el diagnóstico y no voy a, les digo claramente quién iba a colaborar en ello. De hecho, el informe que nos dio está sin firmar. Cuando ya nos llega a casa la carta con los informes para poder iniciar los trámites, entonces esto es de mes en mes, que encima se nos acaba el tiempo. No nos da tiempo. Cuando ya nos llega la carta a casa, ya nosotros nos habíamos buscado la vida a través de Provida. Nos ponen en contacto con un ginecólogo Provida de Madrid. Y él nos citó un lunes, bajamos, y la verdad es que con él, lo había tratado, ahora estaba en la parte de oncología, pero lo había tenido varios partos, así, que habían vivido seis horas, un día, entonces un poco especiales. Y él nos explicó el problema que tenía la niña, nos llevó a hacer una ecografía, nos explicó cómo estaba colocada, cosas que aquí no nos habían explicado, ¿no? Y, de hecho, luego él nos dijo, mira, claro, él alucinaba con todo lo que le contábamos. Digo, es que, dice, él se quedaba a cuadros, decía, pero esto está pasando, ¿no? Y él nos dio las pautas para hacer un escrito, para mandarle al jefe de sección del hospital de aquí, y solicitándole todo lo que queríamos. Porque, claro, ya una vez que aceptan que queremos tener nuestra hija, el siguiente paso viene el tipo de parto. Ahí nos obligaban a que fuera un parto natural. Entonces, claro, una niña que está sin líquido, que viene de nalgas, el parto iba a ser muy complicado, la niña iba a nacer muerta, no iba a superar las contracciones, porque la idea de ellos era esperar hasta el final del parto, y así fue. No iba a ser un parto provocado ni programarlo para hacerlo antes de tiempo. Entonces, él nos recomendó eso, escribir, hacer un escrito, y con todo lo que queríamos, pues, una cesárea, que estuviera el padre presente, porque iba a ser cuestión de minutos, que estuvieras a cerrarte para bautizarla, que nada, dejarme a mí en la sala de reanimación y verla a las 12 horas, porque es lo normal. Claro, porque si no, no la ibas a conocer. Entonces, dejar, tenerla, hacer el piel con piel desde el principio, y demás, ¿no? Me imagino el alivio que sentiríais, el ser apoyados, el que te explican todo como va a ser, mira, esto es así, con el cariño, ¿no? No sé, es que, claro, es totalmente distinto. Una persona que nada más que está todo viendo lo negativo a este, que dice, mira, está aquí la niña, si son los riñones, está colocada así, te hace disfrutar, verlo de otra manera, claro. Podríamos resolver todas las dudas que teníamos, además. Con toda la confianza, podíamos preguntarle lo que quisiera, y nos volvemos. Porque aquí nos dijeron que si quería cesárea, bueno, la médica de aquí se puso hasta a llorar, solicitando, por favor, que no hiciéramos cesárea, que fuera un parto natural, y decía, ya, pero si un parto natural no voy a ver a mi hija viva, si tiene alguna posibilidad se va a morir. Entonces, ella nos decía, ya, pero claro, eres muy joven, y te va a condicionar el número de hijos y tal, y claro, luego te puedes ir sin hija y sin útero a casa, puedes tener una hemorragia muy fuerte, y claro, yo tenía miedo, porque me lo estaba diciendo ella como profesional, incluso me llegué a plantear, y dije, mira, pues igual tiene que ser un parto natural, pero ya, bueno, cuando nos reunimos con todo el equipo médico, me coge y nos dice que es que igual, al decirle a nosotros que probablemente no la veríamos con vida, si es un parto natural, y ella nos dijo, pues igual es lo mejor, que nazca muerta, y ya, y nos quedamos alucinando, entonces yo ya ahí dije, mira, pues no tenemos más que hablar aquí, y entonces ya fue cuando ya contactamos con el de Madrid, y a raíz de este señor, pues cuando lo pudimos resolver, pero... Y entonces ya os pusieron las condiciones que vosotros pedisteis, ¿no? Bueno. Al volver a Madrid, recibí la llamada en el teléfono de la ginecóloga, que había contactado ya con el jefe de servicio de aquí, que había estado de vacaciones, y entonces le había comentado nuestro caso y que nos quería conocer en persona. Entonces nos recibió en el hospital, y nosotros íbamos el escrito preparado para entregársele, y él nos dijo, no, no me des el escrito, vamos a comentar. Y fue una persona totalmente diferente. Nos explicó paso a paso, pues lo mismo que en Madrid, cuál era la situación, por qué había pasado, las consecuencias que podía tener cada tipo de parto, entonces le comunicamos que nuestro deseo era, pues, una cesárea, que estuviera los atos de presente, y él nos dijo que no había ningún problema, que lo diéramos por hecho, que tenía que hablar con otros jefes de otras secciones, pero que, vamos, que no había problema, que era lo lógico, que se ponía nuestro papel y que... ¡Ay, qué bien! Fue la primera persona que llamó a nuestra hija Valeria por su nombre, que la trató como una persona, sino como un feto, como... Entonces, a raíz de ahí fue cuando cambió todo. Fíjate, hay que... Sí, es que nosotros, yo a él le decía a Alejandro, le digo, yo ya estaba un poco cansada, ¿no?, de médicos, es que ya daban ganas de tirar la toalla. Y yo le dije, mira, en función de cuando venga, verle así físicamente, a ver cómo es. Porque si es un chico joven, digo, ya estábamos cansados de chicos jóvenes, porque eran los primeros que nos decían de abortar, no había alternativa para ellos. Entonces, dije, mira, ya cuando llego, y era un señor ya, pues, de unos 50 y tantos, ya nos dijo, vamos a hacer todo lo posible por Almudena y por Valeria, y yo ya le dije, mira... ¡Ay, qué maravilla! Me puse a llorar, incluso... ¡Ay, Dios mío, alguien que me comprende, ¿no? Claro, él se quedaba así, me decía, te estoy haciendo daño. Y digo, no, no estás haciendo daño, pero es la primera persona. Digo, después de todos estos meses, esto fue en septiembre. Y vimos a luz en noviembre, o sea, justito, ya lleva. Pobrecito, ¿eh?, lo que habéis sufrido. Y nos dijo, claro, yo le comenté, digo, mira, es que nos han llegado a decir todo esto, y yo decía, mira, dice una cosa, es la teoría, la teoría te dice que hagas este tipo de parto, pero otra cosa es la práctica y la experiencia. Es que en casos así especiales, no puedes hacer un parto natural. Claro. Entonces, y al dar con este hombre ya... La verdad es que no pensábamos que nos íbamos a... Bueno, de hecho los médicos se extrañaban un poco porque la niña seguía cogiendo peso, porque lo normal era que no cogiera peso. Entonces, como que tampoco había un poco un caso como raro, ¿no? Entonces, no tenían seguro ellos si yo iba a llegar a término o no. Entonces, me adelantó el parto. Fue un día más, lo pasé fatal. Yo creo que estudié hasta dos días de parto en casa, con contracciones, que no quería ir. Fue el que me llevó y me dijo, mira, ya hay que ir, porque es que ya lo estaba pasando. Porque también lo habíamos pasado tan mal de en otra ocasión de tener un dolor en la semana 28 de ir urgencias y quererme dejar ingresada a provocar mi parto porque no tenía líquido. Yo diciendo al médico de guardia, lo sé desde la semana 17. Que no. Dice, pues es que da igual, es que hay que dejarse ingresada, te tenemos que provocar el parto, tu hija tal. Y yo que no, que no, que no. Y mira, gracias a Dios que estaba la ginecóloga que nos lleva a nuestro caso. Dijo, mira, no la toquéis. Digo, porque esta chica... Qué tensión, ¿eh? Claro, yo cogí miedo a ir al hospital. Entonces, claro, yo por eso no quería ir. Entonces, me dijo, mira, ya hay que ir, porque igual estamos de parto. Entonces, claro, fue llegar. Y me dijeron, ¿estás de parto? Tenía la vía delatado y estaba ya todo ya en marcha. Y me puse a temblar. Y encima empezamos a preguntar por el jefe de sección. No estaba, nuestra ginecóloga no estaba, no había nadie. Dios mío, los pobres. Dije, no puede ser. Digo, no te preocupes, que lo tenemos todo aquí escrito, el protocolo. Y ahí, sí, sí, ahí se vieron todo. Apareció Emma, una matrona del hueco de mi vientre. Y la verdad, sé con ella... ¿Y esa matrona que trabaja normalmente allí o es que la avisasteis vosotros? No, ella está ahí trabajando. Lo que pasa es que días antes de dar a luz, unas semanas antes, conocimos la red El Hueco de Mi Vientre, que es para apoyo a personas que han perdido al bebé tanto durante el embarazo como después, o han abortado voluntariamente. Entonces, es como un acompañamiento, ¿no? Y fuimos donde ellas, las conocimos. Y ella se ofreció. Cuando te pongas de parto, pues nos llamáis y ya estamos ahí y tal. Y yo pensando, dijo, si me pongo de parto, pues no va a dar tiempo a llegar. Y mira, apareció por ahí. Estaba de guardia ese día y ella fue la que nos calmó. Y así yo estaba muy nerviosa. Al momento que me dijeron, estás de parto... Bueno, aquí es normal, aquí es normal. Todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Sí, pero este caso, claro, era... Está todavía más. Claro, era llegar, ya no solo la cirugía, el parto en sí, sino que era el momento de conocerla y despedirse, porque es que era así. Claro, bueno, que eso tendría que ser una experiencia muy, como dicen ahora, muy fuerte, ¿no? Sí. Muy... Y además vosotros dos solos. Sí, sí, sí. Y qué hacía y mirarla, ¿no? Sí, estuvimos ahí, estuvimos con ella desde el primer momento, bueno, cuando surge todo, el padre entró desde el primer momento, el sacerdote entró solo cuando ya había nacido. Y ya cuando nosotros solicitamos que no se estuviera mucho a lavarla ni nada, porque si va a durar poquito, pues estar con ella, ¿no? Entonces sí que queríamos que recogieran la sangre para hacer un test genético, pues a ver si luego tenía algo ya de base, alguna enfermedad o demás, ¿no? Entonces el momento que estudiaron las natólogas en el parto, la valoraron a la niña, no queríamos ninguna medida extraordinaria, porque no íbamos a alargar la vida, sino entonces de manera artificial, ¿no? Y entonces ya cuando nos la pusieron al pecho nos dijeron, mira, ya está muy mal y ya, bueno, porque de hecho nosotros cuando nació y la oímos llorar, dijimos, nos miramos, dijimos, aquí ya ha pasado algo, ya está bien, ha sido un milagro, todo muy bien, porque claro, nosotros tal y como nos lo contaron, nos dijeron, es que van a hacer, todo en silencio, muy, como muy triste todo, no se le iba a oír ni nada y empezó a llorar, se la oyó y nosotros pensábamos, pues me ha sacurado o tal. Pero, bueno, se arrimó el sacerrote y nos dijo que la teníamos que bautizar ya en el momento, porque iba a ser cuestión de muy poquito tiempo, entonces, bueno, la bautizó con nosotros encima, delante de todo el equipo médico, las que hubo un gran respeto por parte de todo el servicio médico, terminamos muy contentos y después de bautizarla y ya pues coser y cerrar la herida, pues nos llevaron a la sala de reanimación y allí pudimos estar, pues eso, la hora y media o dos horas casi restantes que pudimos estar con Valeria. No entró familia ni nada. No entró la familia. Me fue, oye, entonces yo tipo mucho. No entró la familia, sí, sí. Y luego, pues eso, sí que estaba la neonatóloga pendiente de la niña, porque le daba un poco de sedación para que no estuviera tan agonizante y ya poco a poco se fue apagando ella. Entonces, ese momento, bueno, él lo vio mejor, ¿no? Porque yo al tenerla en el pecho pues tampoco la veía mucho la cara, pero él sí que comenta que vio, pues cuando, ya el momento que la quitaron las gafas y eso se iba apagando, pues sí llegó a soltar alguna lágrima y bueno, fue un poco especial. Claro, eso sería lleno de emociones, ¿no? Eso sería, ay Dios mío, que se nos acaba el tiempo, pues eso es fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, pues en ese momento, bueno, ahora sentiré, mira, los emocionados, nos vamos a emocionar todo, es todo horroroso, pero que mereció la pena. Sí. Que fue un momento que lo tenéis ahí ya en vuestro corazón. Tenemos mucha paz y vamos, no nos arrepentimos para nada de esta decisión que tomamos y ahora la sentimos cerca, o sea, es decir, hablamos con ella todas las noches y... Claro, y estáis con la satisfacción de haber optado por la vida, de haberla tenido. De haber hecho todo lo posible. De haber hecho todo lo posible. Pero ha sido impresionante y desde luego, qué maravilla de testimonio, qué fuerza, ¿eh? han tenido y qué buen ejemplo para poder también darlo a conocer a nuestro alrededor, porque es que hay que hablar de la vida, hay que hablar de que merece la pena aunque sea por dos horas. Fueron nueve meses, que ha sido una pena, de calvario, porque por la oposición que han encontrado, pero ellos, ¿no? Ellos, entre ellos y su niña, en su familia, en su entorno, pues vivían un embarazo que era una alegría. Entonces, animar a que hay que siempre optar por la vida, a que luchemos a nuestro alrededor y que merece la pena. Pues, muchísimas gracias, ¿eh? Pues hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.